Te sorprenderás, pero para su mamá, lo que ella tenía era poco. Cuando hablé con mi paciente, ella misma nos dijo que cuando se peinaba, los piojos se le caían. Imagínate que ellos han venido en taxi, y puedo suponer que se han quedado varios piojos en el asiento de la movilidad. Y cuando las pacientes llegan así, bien llenecitas de piojos, claro que nosotros corremos el riesgo de contagiarnos. Y ojito, ojito, que acá no hay liendres, todos son piojos. Y bueno, como aquí hay tantísimas liendres, tuve que pedirle a mi compañero que por favor pase la lendera, porque él está un poquito más fortación, así es que él con esa fuerza podía remover las liendres más rápidamente. Y ahí está. Y ya van viendo cómo va quedando ese cabellito bonito y sin liendres. Y bueno, esta es ya la parte final. Acá ya el cabello está más limpio, y quiero que vean el primer tupper de liendres. Y el segundo tupper es de puros piojos.